Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia de la alineación oficial de Real Madrid, que es algo bastante extraña. Lunin junto a Nacho y Rüdiger, bien, hasta ahí todo perfecto, se podía jugar Chouamini, pero bueno, Chouamini va a jugar en otra posición, Mendy Carbaja los otros laterales, y el centro, el campo, son como 5 jugadores. No es broma, es como 5 jugadores, Chouamini como de pivotes, Valverde y Kamavinga como de falso extremos, Bellingham como de media punta y Vinicius, delantero, centro, extremo, izquierdo, extraño, es una alineación muy extraña, de verdad, lo pondré de fondo, pero es muy extraña esta alineación. Son como 5, no sé, 5 centrocampistas extraños de cojones, sinceramente, no lo llego a entender del todo la alineación, Nacho titular, veremos a ver qué tal, pero es muy rara, eh. Bueno, a ver qué tal sale, quiere, me imagino, el contra del juego, ya que estamos ganando el partido, pero en goles veremos si metemos mucho, porque hay muchos centrocampistas y un delantero de verdad, así que veremos qué pasa, pero se extraña, eh, se extraña. ¡Gracias!